La novela escrita por Kei Asumi llega hasta 2021 a la pantalla chica por parte de C2C para ofrecernos un isekai con un protagonista no tan agraciado. Pero de verdad vale la pena, acompáñame a descubrirlo. Yo soy Rodri y comenzamos. Imagina que eres invocado a un nuevo mundo para ser un héroe y cuando ya te iban a poner mamadísimo la diosa te desprecia por ser feo. ¿Qué? Sí, por feo. Bueno, esa es la historia de Makoto Misumi, quien tenía una vida tranquila pero cuando estaba dormido, el gobernante de la noche Tsukuyomi vino para decirle que es el elegido y lo van a mandar a otro mundo, ya que sus padres provienen de ahí y ellos aceptaron un contrato en donde en algún momento se llevarían lo que más aman en el mundo. O sea, uno de sus tres hijos. Piches culeros. Y como no quedó de otra, pues vámonos. Pero primero que queme las revistas debajo de la cama, por favor. El prota recibe el poder de Tsukuyomi y la diosa ya lo quiere ver. O bueno, quería. Porque después de explicarle que los humanos del otro mundo corren peligro y ver su cara, lo desprecia por ser feo, lo manda a perderse en el mundo y el único poder que le dio fue entender a todas las razas habitantes. Lo tomaré pero me insulta. Y después de contarle el desmadre al gobernante, se despide deseándole un buen viaje y dejando sus esperanzas en él. Pero pinches palabras bonitas no sirven cuando llevas tres días sin comer, cabrón. Y a lo lejos se escucha a una chica cerdito ser atacada por un perro gigante de dos cabezas. Y manos les van a faltar para pelarles la mazorca. La cerdita después de ver cómo putearon al monstruo, pues no tenía mucha confianza que digamos. Y hablando un poco, Emma le revela que no hay nada más que su aldea cerca. Y estaba a punto de sacrificarse subiendo una montaña para que su pueblo sobreviviera. Pero eso puede esperar. Y ahí el prota descubre el uso de la magia y con ayuda de la cerdita despierta sus nuevas habilidades. Al día siguiente, Misumi se va a las montañas para descubrir cómo detener la amenaza de la niebla de Shen. Y que se arme los pinches chingadazos. Bueno, resulta ser que solo eran unos bandidos haciéndose pasar por el dragón Shen. Pero madres, ahora sí se apareció el de verdad. A pesar de ser pequeño, la fuerza que le dio Sukuyomi lo respalda. Y a pura bola de fuego, visión térmica y madrazos a la One Punch Man teníamos un vencedor. O quizás no, porque mandan al prota dormir. Haciéndole recordar su vida pasada y la chica que le gustaba mezclándole ilusiones. Un golpe bastante bajo. Pero el dragón también andaba en el chismecito y siente mucha curiosidad por él. Y como ya lo lastimaste usando la waifu, ahora sí te van a partir el or o mejor no. Porque se le quiere unir con un pacto para conocer más del otro mundo con sus recuerdos. Y aunque no muy convencido, tenemos al primer miembro del equipo. Pero al hacer el pacto, se convierte en su subordinada. Y Shen al ser más débil que el prota, adopta una forma humana. Convirtiéndose en nuestra primera waifu. ¿Qué sucederá a partir de este momento con Makoto? ¿Podrá algún día vengarse de la diosa por su desprecio? Eso tendrán que descubrirlo por ustedes mismos. Así que, ¿vale la pena ver su Kimichi? Es un sí absoluto. Vamos con el análisis. Visualmente no tengo ninguna queja. La paleta de colores, los escenarios, los efectos, el estilo de dibujo y la fluidez en pro de una mejor representación son decisiones acertadas completamente. Quizás me hubiera gustado que le dieran un mayor presupuesto a C2C para que nos trajeran algo como Mahon o Tabi Tabi. Pero entiendo la razón para no tener una cartera tan amplia con este producto. Dejándonos con una buena animación. Ahora vamos con los personajes. Creo que es muy placentero cuando el autor puede adaptar cualquier personalidad a su obra. Sin sentirse forzada y tener herramientas suficientes para la realización del guión. Además de ello, el darles a cada uno varias razones o motivaciones conforme avanza la historia. Hace que la evolución pueda ramificarse aún más. Por ejemplo, Shen conforme avanza la trama consigue tener hasta 5 misiones o objetivos. Y manteniendo el interés de la audiencia en cada momento que aparece. Lo mismo con los demás protagonistas y personajes secundarios. Siendo tan variantes que las historias nunca se sienten relleno aunque no se maneja un avance significativo para el protagonista. Excelente trabajo en pocas palabras. Y por último, la trama. Creo que es en donde verdaderamente destaca. Al principio pensé que el protagonista tomaría un rol de venganza contra la diosa. Pero afortunadamente no. Conforme los capítulos avanzan su viaje se va trastornando con ayuda de sus aliados. Y la temática que abarcarán además de las aventuras. Es crear una ciudad con diferentes razas coexistiendo de manera pacífica. Lo que conlleva no solo verlo por el avance de un héroe y los enemigos. Sino por lo que logrará para mantener a toda su gente a salvo. Formar grandes guerreros, conseguir sustentabilidad entre muchas otras cosas. Así que ampliar su objetivo principal por ofrecer mayores variantes en las misiones es muy ingenioso. Ya no es el protagonista que va ganándole a enemigos de clase baja, pasando a media y finalizando con avanzada y superiores. Ahora es un chico preocupado por el futuro y cómo puede mejorar lo que lo rodea. Que es lo que debe completar para conseguirlo. Y poco a poco crear una infinidad de objetivos nuevos. Por esas razones para mí el viaje de Makoto es algo que no te puedes perder en esta temporada 2021. Pero como siempre digo, tú tienes la última palabra. Y así es como acabó este video chicos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Déjenme aquí abajo su opinión. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte todos los jueves de un nuevo video. También puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok para estar aún más en contacto. Y bueno, como saben, yo fui Rodri. Un saludo, hasta luego y adiós.